Hola, bienvenidos a las cápsulas nutricionales Oltec. Mi nombre es Jorge de la Cruz y en esta ocasión vamos a platicar de la importancia de los minerales en la nutrición animal, parte 2. Tanto los macrominerales como los microminerales, al ser incluidos en las dietas, pueden tener ciertas interacciones entre sí, pero además interactúan con los minerales que contiene el agua y los otros ingredientes del alimento. En estos procesos pueden formarse ciertos compuestos que se precipitan o bien evitan que los microminerales sean absorbidos en cantidad adecuada por el animal. Esto ocasiona ciertas deficiencias marginales. Normalmente son los microminerales los más afectados por encontrarse en cantidades más pequeñas y por ser más reactivos químicamente. El hecho es que al disminuir el aporte, sobre todo de los microminerales, al animal, se causa una disminución en la efectividad de las funciones biológicas, de tal manera que esto puede conducir a un problema de salud por una respuesta disminuida a algún estímulo o reto del medio ambiente. Y puede también desembocar en un problema clínico o enfermedad. Estos procesos se llevan al cabo constantemente, por lo que cobra de especial importancia garantizar la absorción de los microminerales para evitar que el organismo pueda sufrir estas deficiencias marginales que pueden ser la causa de una respuesta productiva e inmunitaria deficiente, sobre todo cuando el organismo es exigido o desafiado en campo. Las deficiencias marginales de los minerales traza pueden ser imperceptibles y difíciles de determinar en campo, pero dentro de los procesos de producción del corral de engorda se dan de manera cotidiana, sobre todo durante la recepción del ganado que procede de lugares lejanos y ajenos al corral, lo cual ocasiona niveles altos de estrés y desafíos a los que el animal no está acostumbrado. Pero también durante el proceso de engorda, cuando el animal es exigido a mostrar el mejor desempeño, ganancia de peso y comercio alimenticia. De aquí la importancia de tener un aporte confiable, sobre todo de los microminerales, con una fuente de estos que mejore su absorción y evite las interacciones que hemos comentado. Es por esto que la tecnología actualmente ha encontrado la forma de producir microminerales que son conocidos como orgánicos, porque se encuentran unidos a una molécula orgánica, como puede ser un aminoácido, una proteína, un azúcar, un ácido orgánico, etc. Y con esto se evita la interacción con otros minerales y por otra parte hace que sean absorbidos en un sitio diferente en el intestino del animal, garantizando su absorción y el aporte al animal. Y esto es de un gran apoyo para el nutricionista, porque él puede calcular los aportes de las dietas que diseñan. En la siguiente cápsula nutricional vamos a comentar sobre una analogía para dejar más claro este concepto y la importancia de los minerales traza. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en la próxima cápsula nutricional Oltec. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.